Vamos a ir a comer a una de las parrillas más importantes y más conocidas de la Ciudad de Buenos Aires. Luis. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. Bien. Estamos acá en el Pobre Luis. Es una parrilla uruguaya-argentino, uruguaya-uruguaya. No, ese... ¿Cómo se diría? Es una parrilla rioplatense. Ah, rioplatense. Muy bien, muy bien. Entre uruguayes y argentinos habrá mucha rivalidad con el fútbol. Pero la hermandad rioplatense se forja en la cocina. Y frontera más, banderas menos, Luis nos recibe y nos trata como uno de los suyos. Yo creo que eso que está ahí es el entrecot, ¿no? Claro. Es lo que hace que el entrecot, que es el bife de chorizo, lo cortás tipo chuleta, ¿no? Sí, no, no. Tengo el... El uruguayo, el uruguay. El uruguaycito es un bife de chorizo cortadito en tres. Sí, ese lo inventé yo, el uruguaycito. ¿Por qué pasa? Para que sea más fácil de compartir. Sí. Entonces venimos dos, a vos te gusta cocido, al otro te gusta jumbo. Ah, es por eso. La palabra entrecot viene del francés y significa entre costillas. Ah, muy bueno. Muy bueno. No, pero esperá. Es la ternura de un lomo con el gusto de tu hueso de chorizo. Ya estoy disfrutando, pero ahora viene una de las especialidades de la casa. Dicho sea de paso, este plato es una especie de monumento nacional del Uruguay. Bueno, esto es una pamplona de cerdo, que está hecha con bondiola, ceba, muzarella, jamón, panceta, morrón y tomate y chimichurri. ¡Oh! Y así, entre rioplatenses, bifes de chorizo y pasiones como la parrilla y el fútbol, me despido de Luis y de un nuevo placer de la comida en Buenos Aires. Chao. Hasta el próximo plato. ¡Suscríbete al canal!